La proliferación de grupos de trata, explotación y violencia a través de plataformas digitales como Telegram fue denunciada por la Fundación para la Promoción y el Empoderamiento de la Mujer, Funprodem. En esta plataforma se crean grupos en los que se exige a los miembros compartir material sexual explícito, muchas de las veces sin el consentimiento de las personas involucradas y además es comercializado pues se paga para acceder a cierto tipo de contenido. Explica que en algunos casos las víctimas intentaron presentar su denuncia a la policía cibernética pero fueron remitidas a la Procuraduría de los Niños, las Niñas y la Familia, ya que detectaron menores de edad dentro de las fotos comercializadas, sin embargo, la Proniflas derivó a la Fiscalía. Aquí, según las víctimas, les informaron que se necesitaban al menos ocho casos similares para proceder con una investigación formal. El que una mujer llegue a una instancia para levantar una denuncia no tiene que ser un camino tortuoso, no tiene que ser un camino donde estén buscando cómo decirles cómo no, entonces a mí sí me gustaría hacer como un llamado a las autoridades en particular, al Centro de Justicia, a la Fiscalía, a la Secretaría de las Mujeres. Y es que la trata, explotación virtual o la violencia digital hacia las mujeres y niñas que son víctimas de este delito tiene un impacto significativo. Hay mujeres y adolescentes que se han quitado la vida por este motivo. Las implicaciones y las afectaciones que tiene nuestra salud mental son muy graves, sobre todo es donde afecta a las mujeres, en su salud mental también afecta en sus espacios laborales, educativos. Las activistas exhortaron a las autoridades a hacer una revisión minuciosa de las leyes, los procesos y procedimientos a seguir para prevenir, sancionar y erradicar este delito, además de hacer justicia a las víctimas. Edith González, Meganoticias. Edith González.